Brandon Peniche a través de una reciente entrevista dio a conocer que sus padres, Arturo Peniche y su esposa Gabriela Ortiz, están reanudando esa bella historia de amor que habían puesto en pausa. El protagonista de la telenovela Contigo Sí a través de una entrevista mencionó que sus padres están de maravilla viajando y andan súper bien. El también actor dio a conocer que desde su perspectiva a sus padres les ayudó muchísimo todos los contratiempos que vivieron, pero sobre todo la separación. Sobre esto Brandon mencionó, creo que los hizo madurar mucho, creo que también estar en soledad y poder pensar un rato todo lo que vivieron, les ayudó. En septiembre del 2020 Arturo Peniche le dijo a distintos medios de comunicación que su relación con Gabriela Ortiz había terminado tras 38 años de matrimonio. El galán de telenovelas le dijo a Mara Patricia Castañeda en una entrevista lo siguiente, Ya cuando tu pareja comienza a ver demasiados defectos en ti es porque ya estás estudiando. Al poco tiempo la famosísima revista TV Notas dio a conocer un artículo donde señalaba a Shari Sid como la tercera en discordia en el matrimonio de Arturo y Gabi. Y es que recordemos que la revista TV Notas había mencionado que una persona muy cercana a la familia había comentado que a Gabi le había dado la enfermedad mundial. Ahí de la nada llegó Shari Sid y dicen que ella se andaba paseando con muy poca ropa y en traje de baño, dándole tremendo taco de ojo a Arturo Peniche. Esto mismo nos lo demostró Sharis a través de redes sociales, subiendo ese espectacular cuerpo que tiene. Seis meses después de haber anunciado su ruptura, Arturo le dijo al programa Sale el Sol que tenía toda la esperanza de que su separación con Gabi únicamente fuese temporal. Después en octubre del 2021 Arturo le dijo a la periodista Aurora Valle que él seguía en contacto con su esposa. Después de un mes, la hija que tienen en común, llamada Kiaved, compartió en su cuenta de Instagram una foto de los dos muy abrazados. A principios de este año Arturo Peniche aclaró que todavía no se reconciliaba al 100% con Gabi, pero que ahora él estaba asistiendo a terapia para poder tratar ese carácter tan fuerte que él tiene. Sobre esto, él dijo en una entrevista lo siguiente. Estoy trabajando con mi terapeuta, me da mucho gusto que yo mismo me estoy comenzando a querer más. Para finalizar, Arturo Peniche comentó que gracias a la separación que habían vivido él y Gabi, las cosas estaban mejorando. Al parecer, ambos lograron reencontrarse consigo mismos y que de hecho ya estaban buscando retomar esa relación amorosa. Para terminar, Arturo mencionó, en este momento Gabi y yo tenemos una relación muy sana, muy padre. Estamos trabajando como personas maduras. De hecho, estamos viendo si nos podemos reencontrar de nuevo. Este fue el muro de la fama. Dale like. A este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un maravilloso día. Nos vemos muy pronto. Bye.